¿Quién empezó la guerra? ¿Quién es el mayor victimizador? Estado, paramilitares, barco. Es uno de los conflictos más violentos del mundo. A uno le pueden pedir que la guerra no mate. Uno puede pedir que la guerra no tire bombas, no ponga minas. Esa es la guerra y por eso es que hay que acabar la guerra. Yo sabía que esa negociación tenía que darse si queríamos realmente terminar el conflicto. Cuatro años de trabajo dedicó Natalia Orozco a la elaboración del silencio de los fusiles, un documental que cuenta la compleja e intensa historia del desarrollo de los diálogos de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Este documental que abrió la 57 edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena y que durante 120 minutos cuenta detalles e intimidades de los diálogos que pusieron fin a más de 50 años de conflicto armado. Porque sé que esta es una apuesta valiente por una causa que yo creo que muchos compartimos que es ver a Colombia transitar hacia la paz. ¿Qué hace un país con el dolor que deja 50 años de guerra? ¿Qué hacemos con ese dolor? Era lo que me llevaba a mí cada vez que viajaba a La Habana o las veces que pude ir al estampamento a tratar de encontrar respuestas. Con un auditorio casi lleno y que contó con la presencia del presidente Santos y de Pastor Alape, miembro del secretariado de las FARC, este documental movió las fibras de los asistentes al recordar los momentos difíciles, pero también los más felices del proceso de paz, el cual estuvo lleno de altibajos y de pequeñas crisis que hicieron tambalear por momentos los diálogos. Sin duda, El silencio de los fusiles es un documental construido desde una posición equilibrada y ecuánime, que nos devela el inmenso esfuerzo y compromiso que ambas partes tuvieron para terminar la guerra en Colombia.